Hola chicos y chicas de Youtube, como están todos, como están todas, espero que estén muy pero muy bien Estamos acá en otro video para este canal en el cual les voy a enseñar un método Como ven el titulo a como obtener dinero de manera legal en GTA V Online Ya saben, para las personas nuevas que son en el canal Para las personas que están viendo este video que son nuevas en el canal En este canal subimos todos los métodos legales, todos los videos son métodos legales para ganar dinero Si amigos, sin riesgo de baneo, todos métodos legales De la mejor manera para que puedan ganar muchísimo dinero, muy muy fácil y muy rápido Si amigos, así que nada, acuérdense que me ayudan un montón dejando su like, suscribiéndose Activando la campanita, compartiendo el video y quedándose hasta el final del video amigos Me ayudan muchísimo, si se quedan hasta el final del video me ayudan muchísimo Muchísimas gracias por esos 1330 suscriptores que ya somos ahora Si amigos, estamos creciendo super rápido la verdad, muchísimas gracias Se los re agradezco a todos y nada amigos Ahora si, nada, vamos a ir con los saluditos de hoy Si, acuérdate que si quieres un saludo Pero antes, acuérdate de unirte al Discord que tenemos acá abajo La comunidad de Discord que creé yo, si Pueden unirse ahí, es gratis y pueden hablar entre todos Próximamente vamos a hacer directos jugando con suscriptores Y todas las personas que estén ahí vamos a poder charlar entre todos en el directo Si amigos, así que te recomiendo que te unas, te lo dejo acá abajo en la descripción Para que te puedas unir, si? Y ahora si amigos, vamos con los videos Acá se están reputeando en... Acá en coso, en el chat del GTA se están reputeando Pero no le den pelota Bueno, vamos a mandar unos saludos Un saludo para Bastián Brites Un saludo para Josecito San Luis Un saludo para Jesús Ricardo Un saludo para Ever Recalde Un saludo para Diana Mora Un saludo a MaxLPZ Un saludo para Marco SSZ Un saludo para PerroXD Bueno, un saludo para SL-Mati Un saludo para Benja K47YT Un saludo para Benja Un saludo para Cactus Un saludo para Brandon Ríos Un saludo para S-Balbue S-Balbue O S-Balbue Balbue No sé cómo se dice, pero bueno Un saludo para T-SL-XXFELU216XX-TEC Un nombre súper largo, pero no importa Un saludo para Jonathan Guardarrama Un saludo para Tatane007 Y un saludo para Franco Rodrigo Mamani Quispe Un saludo para Andrés Un saludo para Lucas Altamiranda Un saludo para ROR404 Un saludo para Iriate Kevin Y un saludo para José Sánchez Un saludo para Edgar Un saludo para Edgar Y nada amigos Esos serían los saludos del día de hoy Nada, muchas gracias por comentar Y por dejar su like Acuérdense amigos que me ayudan un montón Dejando su like, suscribiéndose, activando la campanita Quedándose hasta el final del video Mirando todo el video Me ayudan un montón Y también compartiendo el video amigos Así que muchísimas gracias a todos Y nada, ahora si empezamos con este video Vamos a aclarar Que plataformas pueden hacer este método Si, este método que la verdad Está buenísimo para ganar mucho dinero amigos Aprovechenlo Aprovechenlo amigos Que ahora van a ganar muchísimo dinero Si, aprovechenlo Que igualmente Es porque está en triple DRP Si, pero si En triple DRP Y triple de dinero Pero si no está en triple DRP Y triple de dinero Igualmente van a ganar mucho dinero Si Así que aprovechenlo Que lo pueda hacer cualquier persona Casi Si, o sea Si sos nuevo lo podes hacer Si ya llevas un tiempo Lo podes hacer Si ya llevas 10 años Que no creo Lo podes hacer Lo puede hacer cualquier persona Ahora si vamos a aclarar Las plataformas que lo pueden hacer Las pueden hacer Todas las plataformas Menos PS3 y Xbox 360 Mañana O Si Capaz que mañana Suba un video Para las personas De PS3 y Xbox 360 Para que lo puedan hacer todos Si Pero las plataformas Que pueden hacer este método Son PS4 PS5 Xbox One Perdón Xbox Series X y S Y PC Si Esas plataformas Lo pueden hacer Si vos sos de PS3 O de Xbox 360 O también de esas plataformas Pero no te parece No No te gusta este método Acá arriba a la derecha Te dejo Una tarjetita A un video Que también está Súper Súper bueno Y te lo recomiendo mucho Que funciona Para todas las plataformas Si Así que nada Bueno Ahora si Vamos a empezar Con esto Primero tenemos que entrar A una sesión pública Si o si amigos Bueno Cuando entremos en la sesión pública Vamos a ir a la parte de online Vamos a ir a actividades Jugar actividad Creadas por Rockstar Acá van a haber muchas categorías Como ven Nosotros nos vamos a enfocar En la categoría Que se llama Carreras acrobáticas Y vamos a bajar Vamos a bajar Hasta la que se llama Easy Classic Gol Ok amigos Vamos a entrar a este Que se llama Easy Classic Dos puntos Gol Si Así que iniciamos esta actividad Y nada Esto lo pueden encontrar Con varias personas O con pocas personas Pero si hay muchas personas Amigos Haganla Si son anfitriones Inviten a muchas personas Que entre más personas son Más dinero van a ganar Y bueno amigos Cuando ya estemos en la parte De la sala Fíjense Depende Las personas que hayan en la sala Entre más personas Como les decía Entre más personas Más dinero van a ganar Entre menos personas Hayan en la sala Menos dinero Van a ganar Obviamente Entonces lo que les recomiendo Es que si les toca Anfitrión Que en mi caso No soy el anfitrión Pero si les toca Anfitrión Yo les recomiendo Que esperen A que se unan Todas las personas Fíjense Todas las personas Que hay acá Que no llegan Ni a la mitad De lo que alcance En una partida Si llegan a haber 30 personas Chicos La verdad Van a ganar Muchísimo dinero Pero dinero De una manera Bestial De una manera Bestial Si hay 30 personas Y quedan Primeros Chicos Se van a hacer Super millonarios De una manera Super fácil Pero bueno Yo no me voy a enfocar Tanto en ganar La carrera Más que nada Quiero explicar Cómo se juega Todo lo que Lo que se hace Si para poder Ganar la carrera Pero Nada Yo no me voy a enfocar En ganar la carrera Eso lo quiero aclarar Porque Si yo salgo Último Eso Yo les quiero decir Que yo no me estoy Enfocando en ganar La carrera Sino en explicar Todo paso a paso Cómo es Cómo vamos a ganar Más dinero Y esas cosas Porque esto Es un método Para ganar dinero Si yo quiero Dejarlo Todo bien en claro Así todos ya Pueden generar Mucho dinero Con este método Que la verdad Está súper súper bueno Si amigos Así que Nada Ahora si Fíjense Hay dos caminos Bueno Eso es una carrera Común y corriente Si Tienen que pasar Todos los objetivos Obviamente Si quedan primero Van a ganar Mucho dinero Así yo les voy a mostrar Ahora cuánto gana El primero Que la verdad Gana muchísimo dinero Y ustedes pueden ganar Ese dinero Si quedan primero Segundo Tercero Van a ganar Muchísimo dinero Amigos En serio Créanme que van a ganar Muchísimo dinero Así que nada amigos Nada Traten de quedar En primer lugar Es súper fácil Como les decía Entre más personas hay Más plata van a ganar Entre menos personas hay Menos dinero van a ganar El auto Va a ser siempre el mismo El Easy Classic Como ven acá Siempre va a ser el mismo El color lo pueden elegir ustedes Y la ropa también No va a variar El dinero que ganemos Por elegir un color Del auto Yo elegí este Porque a mi este color Me gusta Pero nada Me gusta ¿Saben por qué? Porque si ven ahí El logo del canal Y el banner Todo Todo es del color rosa Fluor Que está súper fachero Pero nada amigos Tienen que Tienen que hacer esto Dependiendo de las rondas Obviamente que pongan El anfitrión O que pongan ustedes Si es el caso Que les sale el anfitrión Van a ganar más O menos dinero En este caso Puso tres rondas Nada más El anfitrión Y la verdad que Amigos Se van a quedar Con la boca abierta Cuando vean Todo el dinero Que ganamos De una manera súper fácil De una manera legal De una manera rápida Así que nada Yo lo dejo en cámara rápida La carrera Y disfruten del video Oh my god Don't do this For my best I need my best Oh my god Don't do this For my best I need my best I need my best I need my best Come on Oh my god Don't do this Y bueno amigos Ahí fíjense Yo ya gané Quedé en un lugar Que no está Ni el primero Ni el segundo Ni el tercero Pero como yo les decía Lo que yo quería hacer Es explicar todo Paso a paso Si amigos Así que nada Ahora vamos a ver Cuánto gana Fíjense amigo Cuánto gana El de primer lugar Gana casi 90 mil Dólares amigos Gana casi 90 mil pesos Ok Yo gané Si está bien 15 mil Pero por quedar En octavo lugar O sea Estamos quedando En un lugar Super super atrás Pero el primero Ganó casi 90 mil Amigos Así que si ustedes Quedan primeros Se pueden hacer Tranquilamente Un millón Super fácil Si amigos Porque si ganan 90 mil En cada carrera Van a hacerse Millonarios De una manera fácil Y se van a poder Comprar los autos Que ustedes quieran Si amigos Así que Nada Como ven Ya si ustedes Quedan primeros Ganan 90 mil Ok 90 mil Solo siendo 10 personas 10 14 personas Creo que éramos En la carrera Ok Imagínense si hay 30 Sacamos casi 200 mil dólares Amigos O sea De una manera fácil De una manera rápida Si esto lo repiten Muchas veces Lo pueden hacer Millonarios Si con que lo repitan 10 veces Es una hora Un millón Si Porque esta carrera Duró solo 10 minutos Si Lo repiten Lo repiten Y ganan un montón De millones Amigos Así que nada Muchas gracias Por ver el video Acuérdense De suscribirse De dejar Acuérdense De dejar su like Suscribirse Y activar la campanita Que me ayudan un montón También quedándose Hasta el final del video Amigos Que en serio Gracias por quedarte Hasta el final del video Me ayudaste un montón Y te lo reagradezco Amigos Se los reagradezco A todos los que suscriben Que dejan su like Que activan la campanita Que se quedan hasta el final del video Y que comparten Si el video Que me ayudan muchísimo Así que nada amigos Ya saben El link a mi comunidad de discord Está acá abajo Si se quieren unir Es gratis Y nada amigos Muchas gracias por el video Y nos vemos En un próximo video